Desde los estudios de Azteca América San Diego, Noticias San Diego Hoy con Claudia Yauzaz. Si ustedes de los padres de familia de jóvenes que aspiran a ir a la universidad, no se puede perder la Expo Universitaria o College Expo, la cual reúne a todos los colegios y universidades del estado para exponer las posibilidades de continuar una educación superior. Además hay talleres para padres de familia y estudiantes para ayudarlos a alcanzar el sueño universitario. Por eso es importante comenzar temprano. Aún los jovencitos en el quinto grado o el sexto grado pueden venir primeramente a apreciar el sitio, porque Puebloma es un lugar muy lindo, pero también pueden comenzar a soñar y sentirse ahí en una universidad. Y ahí es donde comienza y preparándose e informándose de unos tápicos. No va a entender todito, todito, pero sí va a entender un poco y cada año va a entender más. Y ya cuando llegue a su último año de high school ya va a estar bien preparado. Y también los padres, ¿verdad? Esto es una inversión familiar. Entre más enterados estén los padres, más podrán ayudar a sus hijos. Es el sábado en Puebloma Nazarene University de 8 a 12 del mediodía. Entrada es gratuita. Es la información. Continuamos con más.